Y nuevamente, mando los príncipes del ritmo Para vos, chiquita Siéntate a mi lado, amigo mío Me quiero embriagar por una mujer Que me hizo tanto mal y seguro de mi querer Trae de otra vuelta, buen amigo Quisiera borrar de mi mente esa mujer Y poder sacar de mi boca el mal sabor De esos malos besos que ella me dejó Dime por qué te marchaste Dejando un vacío en mi triste habitación Yo quiero saber por qué me dejaste Eso tiene un nombre y se lo llama traición Dime por qué te marchaste Dejando un vacío en mi triste habitación Maldito amor, ya no quiero verte Maldigo el destino que mi vida te cruzó Siéntate a mi lado, amigo mío Me quiero embriagar por una mujer Que me hizo tanto mal y seguro de mi querer Trae de otra vuelta, buen amigo Quisiera borrar de mi mente esa mujer Y poder sacar de mi boca el mal sabor De esos malos besos que ella me dejó Dime por qué te marchaste Dejando un vacío en mi triste habitación Yo quiero saber por qué me dejaste Eso tiene un nombre y se lo llama traición Dime por qué te marchaste Dejando un vacío en mi triste habitación Maldito amor, ya no quiero verte Maldigo el destino que mi vida te cruzó Para un rato, amigo Para vos, Tony ¡Báilalo! ¿Cómo suena ese bajo, Federico? ¡Salsa, piquita, salsa! 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 ¡Salsa, piquita, salsa!